Hay negro tango en la noche, hay negro luz de cadena Hay negro de madrugada con tu saco de franela caliente bien de febrero Con tu vino trasmochado dale más fuerte a la lonja que despierta a tus hermanos Dale más fuerte a la lonja que despierta a tus hermanos Hermano, mano que alcanza, canza tu hijo estudiante Que solo ganan el mundo los libres y los valientes Yo canto porque me encanta y porque me encanta Tengo el canto que duele tanto, tanto, tanto Tanto, canto, tanto tengo, tanto, canto, tanto dejo Tanto, canto, tanto sueño, tanto, canto, tanto bello Tanto, canto, tanto bello